Este hombre, buscamos un ovillo de lana azul maravilloso, nos perdimos en una tienda en París para soñar, pero hoy estamos en la otra faceta, la faceta de la tele. Un año intenso, un año convulso, un año que te hemos visto diferente, te hemos visto fuera de la mesa, te hemos visto divertido, te hemos visto, como decirte, enérgico. ¿Cómo ha sido esta temporada para ti, Max? Para mí una temporada importante porque hemos cubierto todas las noticias importantes que ha habido, además desde los lugares. A mí lo que me gusta también es no solamente informar, sino también salir del plató, estar fuera, estar con la noticia, estar en otro lugar. O sea, yo he disfrutado, sobre todo estas dos últimas temporadas, las que más he disfrutado de los últimos años, las mejores para mí. ¿Cuál sería el titular para ti de esta temporada? ¿Cuál sería el titular de todos estos sucesos que tú has dicho, todas estas situaciones, personajes? Las noticias se refieres. Yo creo que este año, yo creo que se habló mucho de la libertad de prensa, a consecuencia de la tragedia del Charlie Hebdo, cambió todo mucho. Yo creo que la libertad de prensa y los nuevos rumbos políticos sería el titular. Un buen titular y muy intenso porque además viene una futura nueva temporada con un septiembre, octubre, noviembre. Un otoño muy caliente. ¿Cómo afrontáis? Porque el programa de Ana Rosa es un programa en constante evolución, donde de repente la política ha tomado un cariz más importante, pero que tenéis mucho peso, pero también los sucesos. ¿Cómo vais a afrontar un otoño tan complicado informativamente? Pues con ganas. Yo creo que cuanto más complicada está la actualidad, más ganas tienes como periodista de hablar de todo. Y cuando no pasa nada es cuando peor lo pasas como periodista. Pero cuando hay muchas noticias y se avecina un otoño políticamente tan potente, con partidos ahí reñidos y bipartidismo por un lado y otro tipo de bipartidismo por otro. Muchos colores, muchos candidatos nuevos, menos Rajoy. Con lo cual eso, y de cara a unas elecciones de un país que está cambiando, a mí me parece apasionante como periodista. Aparte de eso, además en el programa de Ana Rosa ha habido muy pocos personajes que hayan dicho que no, han tardado más o menos, como el caso de Pablo Iglesias, ¿no? Pero ¿cuál es ese personaje que tú como observador, como periodista dirías, me gustaría que estuviera en nuestro programa y poderle preguntar? ¿Cuál sería ese personaje? Yo creo que han estado todos los políticos, han estado, hombre, claro, mil personajes. Es que de los de la actualidad los importantes han pasado. Todos los personajes que tienen algo que decir han pasado por el programa. Desde presidentes, expresidentes, de la política ha pasado todo. Hombre, yo sé que personajes que nunca podrían pasar por un plato, pero me encantaría entrevistar a la reina Leticia, me encantaría entrevistar al Papa Francisco, me encantaría entrevistar a Obama, a Michelle Obama, creo que un poco más. Tiene muy buena entrevista Michelle Obama. Claro, yo creo que me gustaría mucho personajes que no son entrevistas posibles. Pero bueno, por soñar, periodísticamente me gustaría hacer a la reina Leticia. Muy buena opción. Bueno, te hemos conocido literariamente hablando, el día a día de Maxim, literariamente hablando, pero ¿cómo es el día a día del Maxim periodista? ¿Cómo tú te preparas? ¿Cómo es un día a día al frente o estando en el programa de Ana Rosa? Pues yo madrugo mucho a las 6 de la mañana, llego a redacción, desayuno en la redacción con los compañeros, con las tablas que traen de bollería industrial que sienta tan mal. Esa dieta fina, ¿no? Dieta fina, claro. Pero bueno, así conservo la línea que tengo. Y luego ya el café y ya la reunión, primero leerte toda la prensa, a las 7 y media, repaso de periódicos, a las 8 es la primera reunión de todo el equipo, con realización. Y ya enseguida a mí me toca ya maquillaje para estar a las 9 menos 5, siempre en plato, por si acaso Ana está o no está, estar también ya preparado. Y a partir de ahí continúo ya con mi guión leyéndome todo. La noche de antes también ya veo qué es lo que va a dar el programa al día siguiente, qué es lo que tenemos preparado, y yo no me pierdo ningún informativo por exigencias del guión de la carrera periodística, no me pierdo ninguno. Y entonces me gusta mucho estar al día. 7 años, siempre encrechendo, cada vez más público, lo decíais en... No, 10 y medio. 10 y medio, no, no, pero decía el dato que desde el 2008 es el año o es la temporada que más audiencia ha tenido, pero en esa línea, lo decíais en la presentación, hay equipos muy buenos, programas muy buenos, pero seguís siendo líderes, o como diríamos en este argot periodístico, los lideresos, ¿no?, la lideresa. ¿Qué tenéis de especial a la hora de transmitir todas esas noticias? Si lo supiera, lo podría decir y lo copiaría en el resto de programas, o sea, si supiera la receta del éxito la copiaría en todos, pero yo creo que es contar las cosas sin ningún prejuicio, estando siempre muy activos, todos los reporteros sirven para hacer directo o redactar noticias, las secciones están delimitadas, el espectador sabe qué es lo que va a encontrar, no hay lío de colaboradores, los que están en un lado están en un lado, los que están en otro, o sea, yo creo que el espectador reconoce que le vamos a contar la actualidad, toda y al momento, y yo creo que ese es el éxito. Además, luego ya la química, más o menos química que hay en el programa, que sí que es cierto que hay muy buena, entre el equipo y eso, cuando en una pandilla de amigos se llevan bien... Eso se nota. El resultado es mejor. Bueno, después de susurrarnos, ya lo hemos dicho al principio, después de susurrarnos al oído de la caracola, después de jugar con ese ovillo de lana, después de perdernos la tienda en París, literariamente hablando, ¿qué? Pues voy a por la quinta novela. Ahí vamos, ahí vamos. La quinta novela sale el 20 de octubre. Ganas, muchas ganas. Muchas gracias. La quinta novela saldrá el 20 de octubre y ya estoy, vamos, voy a estar todo el verano currando y con la toalla, o sea, las dos cosas. Y tengo que acabarla en septiembre para entregarla, para que esté ya en librerías el 20 de octubre. Mi quinta novela, tengo muchas ganas. Además, es una novela muy especial, que vuelvo al París que me gusta, que es fetiche y que me ha dado muy buena suerte, porque disfruto y porque me gusta mucho. Y entonces, de hecho, este verano me iré allí, a acabar la novela París. Tú picaste un poquito, creo recordar, una obra de teatro llamada Sofocos, ¿no? Tuviste algún guiñito. Parte de la obra era mía. Y de hecho, hace un mes, durante todo un mes, microteatro he tenido varios también. He tenido obra de teatro con José Le Román, con Fran Antón, he tenido con actores. Y de hecho, voy a continuar por ahí también, porque me gusta mucho escribir teatro. Y te has planteado, de repente, uno, ¿no? Porque la manera de escribir de Max Inguerda es tremendamente visual. ¿Te has planteado, de repente, oye, y si lo guionizamos? Bueno, yo he colaborado en el guión de la noche soñada y porque lo estaban preparando, lo estaban haciendo, pero yo el recorrido que ya luego tenga ya, yo ya no soy dueño de las productores y todo eso, ojalá, pero yo sí que he estado haciendo texto. Y me gusta mucho, pero bueno, no abarco tanto porque ni tengo tanto tiempo ni seguramente posibilidades de hacerlo, ojalá. Bueno, Max, pues fin de curso. Aquí estamos. Nuevo éxito. Yo ya veraniegos. Ya estamos veraniegos, ya estamos los dos veraniegos. Ya, fuera de eso lo más corta y ya directos al verano. Pues llega un otoño caliente, lo informativo, pero llega también expectante porque queremos ver esa quinta novela, queremos disfrutar y ya sabes dónde tienes tu casa. Fue este nuestro primer... Siempre me he visto todo muy bien. Siempre me he visto todo muy bien. Y además fue este nuestro primer premiado hace ya mucho tiempo. Yo tengo el caballo en casa. Qué bonito quedaba. Lo tengo a lo de la chimenea. Esperamos alguna vez ver una fotito de ese caballo. Yo os envío la foto. Max, me ha sido un honor, un placer y a seguir disfrutando. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias.